Hola gente, soy Leser Donayevich y esto es Melotomía Hoy vamos a ver un enfrentamiento único Como los que vienen dándose en esta competencia De Yo Soy Internacional de Grandes Batallas Antes de continuar, gracias por ser parte De esta comunidad y si aún no se han suscrito Denle al botón suscribir ahora mismo que me ayuda muchísimo Y de esa manera también se enteran sobre los próximos videos Se enfrentaron los imitadores de José Feliciano Y Nino Bravo, que son tremendos artistas Que es muy complicado llegar al nivel en el que ellos están Y que creo que si los dos hubiesen llegado a la final Y se enfrentaban de esta manera, nadie se hubiese quejado Realmente ambos siempre se encargan de entregar Todo en el escenario y este enfrentamiento también es Bastante especial porque no se podría hacer Esto en la vida real, ya lamentablemente Hace muchos años Nino Bravo falleció Pero podemos imaginarnoslo viendo estos dos imitadores Tremendos, ahora si, vamos a verlo Yo Soy Nino Bravo Impecable también la La indumentaria Está imitando hoy una versión De las Originales, ¿no? Muy bonita esta canción, la historia es genial Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambra da solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Como el sol cuando amanece Y lo soy libre Como el mar Que tal potencia, ¿no? Como sale de su voz Se compeneta también con los movimientos Muy bien Se siente que la está viviendo Como el viento Que recoge mi mamero Y mi pesar Camino sin pesar Declase la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Puedo hacer un video Sobre la historia real De esta canción Que tiene que ver con una persona Que intentó cruzar Las dos alemanes Que existían antes, ¿no? Con su amor por banderas Se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo Se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho Flores carmesí Maneja bien la energía Según la sección Cómo va elevando la voz Me gusta eso Controla muy bien Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó De su prisión Y fue de antigüedad Que tal voz Y fue de antigüedad Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi pesar Camino sin besar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin Y la verdad Libre Como el sol Cuando merece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó De su prisión Y fue de antigüedad No le he sentido la verdad Desafinación Desafinaciones Controla muy bien Su voz también Muy bonita presentación Creo que solamente Alguien como Feliciano El imitador Podía hacerle frente A este competidor Ahora si vamos a escuchar A Sebastián Landa A ver que tal lo hizo Yo soy José Feliciano Esto de tocar sin ver De meterse en el personaje También es una chambaza Es impecable Dos monstruos han encontrado De verdad Como se mecen Fútilmente Como el verdadero De adelante para atrás Otro amigo Otro amigo encontrarás Si después de ti ¿Qué es? Después de ti ¿Qué es? Después de ti No hay nada Ni sol Ni madrugada Ni lluvia Ni tormentas Ni amigo Ni esperanza Después de ti No hay nada Ni vida Aquí en el alma Ni paz Que me consuele No hay nada No hay nada Si tu falta Esos cortecitos Que se de palabras Chiquititos Los hace igualitos De verdad Como estudiado Su personaje De verdad que Bastante complicado Tener todos esos detalles Ya interiorizados Y que los Emitas así Después de haber tenido Siempre vuelves a tener Después de haber querido Lo intentas otra vez Da ganas de brindarle De verdad De así Después de lo vivido Siempre hay un después Y después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? ¿Cómo dice? Después de ti No hay nada Ni sol Ni madrugada Ni lluvia Ni tormentas Ni amigo Yo pagaría mi entrada Para volver a cualquiera De los dos De verdad A este imitador De Feliciano O de Lino Bravo Mi paz Que te consueve No hay nada Si tu faltas Después de ti No hay nada Ni sol Ni madrugada Ni lluvia Ni tormentas Mi amigo Mi esperanza Después de ti No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Si tu faltas Después de ti Que Después de ti Te emociona De verdad Que bonito La forma de tocar También Esperen Si se vean Al original Se van a dar cuenta Que hasta eso No hay nada De la manera En que Interpreta En que ejecuta Uf gente Impecable De verdad Realmente ambos Una pena que uno de los dos se tuvo que ir Pero de todas maneras fue una presentación Que creo es de las mejores que ha habido en esta temporada Ya son enfrentamientos entre imitadores Que podrían ganar sin problema Yo creo que estamos de acuerdo en eso Que ambos tienen esa capacidad para poder ganar una final Por algo han llegado tan lejos hasta ahora Como les digo esto no pasa siempre A veces hay presentaciones muy buenas A veces hay enfrentamientos que no tienen el mismo nivel O que los imitadores no están en un muy buen día Pero esta fue genial de verdad Yo creo que fuera de que ganen o no esta temporada Con este tipo de presentaciones Se venden muy bien al público Y seguramente van a tener éxito en presentaciones futuras Bueno gente espero que les haya gustado este video Suscríbanse ahora mismo para que sean parte de esta comunidad Y sigamos creciendo Denle me gusta al video Compártanlo con sus amigos Y ya saben pueden también seguirme en TikTok Que estoy haciendo contenido exclusivo por esta plataforma Y en Instagram para que se enteren sobre los próximos videos Ahora si nos vemos